Continuamos en Be Healthy, un estilo de vida y hago hincapié en eso, recuerden lo que le estoy diciendo, un estilo de vida, porque una vez usted asiste a Be Healthy, se le hacen las debidas evaluaciones según las posibles condiciones que usted tenga y las que usted tiene que no los reconoce ni lo sabe, allí se les puedan indicar. Hay una serie de terapias y son ilimitadas, son muchísimas, a las cuales usted va a poder tener acceso que lo van a ayudar a lograr esa calidad de vida que todos, todos y cada uno de nosotros deseamos. Antes de irnos a la pausa le mencioné a la doctora que hay personas, estamos hablando del sudor, para aquellos que nos sintonizan tarde, que hay personas que sudan mucho y yo conozco, esto no me lo contaron, yo conozco una persona que suda mucho y toma un medicamento, unas pastillas, no sé cuáles son ni de qué son, pero las quiere en la farmacia para evitar el sudor. Pues eso es realmente lamentable para efectos de nosotros en la medicina, ¿verdad?, de terapias alternativas, porque realmente, como estaba explicando, el sudor es sumamente importante, pero una persona que esté sudando en exceso, pues, porque él le molesta, ¿no?, a estar tomando medicamentos para evitarlo, debo entender que es que ya se convierte en algo molestoso para él. No, sí, definitivo, de hecho, y es la realidad, es que suda mucho, o sea, no es, no es que se lo esté imaginando, tú lo ves, está sudando continuamente y, ¿dónde está el aire?, vámonos para el aire, no puede estar en sitios calientes, porque eso es a chorro. Y, pues, sin conocer a esa persona, debo entender que esa persona debe vivir bajo mucho estrés o debe tener problemas emocionales que inconscientemente no reconoce, porque el cuerpo actúa como si estuviera en peligro. Imagínense que usted tiene detrás un león y que lo va a correr. Usted va a empezar a correr sin medida, le pongo un león, puede ser hasta un perro, y usted va a empezar a correr en huida y el cuerpo va a generar toda la bioquímica necesaria para mantenerlo usted corriendo. Por eso es que cuando pasamos momentos de mucho estrés o un susto bien grande, sacamos fuerza de donde no tenemos, hacemos cosas que jamás pensamos que podíamos hacer y es porque se activa bioquímicamente una cadena de bioquímica y químicos en tu cuerpo que hacen que tú tengas esa reacción. Pero eso es conscientemente cuando estamos ante un peligro. Ahora, cuando estamos en estrés o tenemos alguna emoción o algún problema que inconscientemente no reconocemos, el cuerpo está actuando igual, el cuerpo está actuando igualito como si tuviera una amenaza y ahí es que comienza estas glándulas a sudar en exceso, buscando darle oxigenación, pero también refrescando el cuerpo de ese estrés desmedido que tiene que estar en la huida. Así que esa persona debería buscar esta otra parte que a lo mejor en la medicina no se ha visto y es ver qué es lo que está provocando, cuál es la causa que está provocando que él esté en esa sintonía de crear esa bioquímica de huida. Porque puede ser inconsciente y no lo reconozca, pero el cuerpo está hablando cuando está sudando en exceso. Así que eso es bien importante. A veces no tenemos conciencia de las cosas que nos dice el cuerpo hasta que viene alguien y nos habla de esta manera. Porque quién iba a imaginar que el sudor es una forma de decirle a usted, detente. Algo está pasando en tu cuerpo que está generando esa reacción tan violenta en tu organismo. Por eso es que es tan importante, como digo al principio, digo que Be Healthy es un estilo de vida. Podemos tener una serie de condiciones que las desconocemos o las tomamos como normal. Las tomamos como normal. Sin embargo, si visitas a Be Healthy y te hacen una evaluación, evaluación, perdón, puedes darte cuenta de que lo que tú crees y sientes que es correcto o no es correcto o viceversa. Y para eso están todas las evaluaciones y los estudios y sobre todo las terapias, porque se te le busca una solución al problema que tú has llevado allí, te buscan la solución y vas a salir satisfecho. Esa es mi experiencia y la de muchas personas que yo sé que asisten diariamente. A Be Healthy buscando ese estilo de vida. Pregunta, ¿las mujeres y los hombres sudan igual? No. Hay una diferencia. Las mujeres tienden a sudar menos. Pero no hay nada que se pueda, vuelvo y te repito, que se pueda medir, pero las mujeres tienden a sudar menos. Claro está, siempre va a depender en la exposición en que te encuentres. Bajo las mismas condiciones de calor, bajo las mismas situaciones, la mujer tiende a sudar un poco menos. Y de hecho, ahora mismo sé que tienen que haber amigos y amigas televidentes pensando, caramba, pero si Damari, Jorge, voy a la playa, pues voy a sudar un montón. Si no estuviera en la playa no estaría sudando. Y si soy de estas personas que normalmente no sudo, ¿qué me recomiendas? Que me vaya al sol a trabajar, que me vaya a la playa. ¿Qué alternativa yo tengo si no estoy sudando? Y reconozco, por lo que usted ha dicho, doctora, la necesidad que mi cuerpo tiene y yo para tener un buen estado de salud de sudar. ¿Qué hago? Pues mira, si no está sudando, yo invito a que todo el mundo que no sude, que empiece a hacer algún tipo de ejercicio. Porque el sudor también es un barómetro del estado físico. Una persona que suda en estado físico está más balanceado que una persona que no suda. Entonces, vas a encontrar a estas personas que dicen, no, pero es que yo hago ejercicio y no sudo. ¿Estás haciendo el ejercicio adecuado? Pero también puedes estar haciendo ejercicio adecuado y no sudar. ¿Y sabes por qué? Porque a través del tiempo has ido bloqueando esas glándulas. Y para eso, entonces, existen las terapias que sí en Be Healthy damos, que es la terapia del sauna. El sauna es una de las terapias que más beneficios tiene para la salud con relación a lo que es la estimulación de la sudoración. Yo aquí tengo que hacer una confesión. Yo soy fanático de esa sauna de Be Healthy. Trato de ir unas cuantas veces en semana y los resultados son increíbles, pero de muchas maneras distintas. Obviamente, uno suda, por lo menos yo, sudo, pero una cantidad increíble. Yo mismo me sorprendo. Y es un sauna que tú dejas la cabeza por fuera, no te tienes que meter adentro, o sea, que no estás con ese sofocón y ese estrés. Y a la verdad que uno suda, pero muchísimo en ese sauna. Y a mí me encanta. Y tengo distintos resultados que podríamos hablar de todas las condiciones que yo entiendo, que se afectan positivamente. Y como bien dices, el sauna es una de las terapias que tenemos en Be Healthy. Pero yo quiero aclarar que en Be Healthy tenemos varias terapias, pero como bien decimos, Be Healthy es un estilo de vida. No son terapias que tú vas a estar dándote porque tienes una condición y quieres salir de ellas. Son terapias que tú empiezas a tener como estilo de vida donde tienes la conciencia de la importancia de desintoxicar tu cuerpo, de nutrir tu cuerpo, de equilibrar emocionalmente tu organismo y oxigenar tu organismo. Por eso es que hay varias terapias y la idea de esto es que lo conviertas en un estilo de vida con la conciencia de los beneficios que cada terapia tiene para ti. El sauna, por ejemplo, es bien importante. Y antes de comenzar a decirte los beneficios del sauna, quiero aclararte. Hay varios tipos de sauna. Y esos tipos de sauna, tienes que tener la precaución de qué sauna estás utilizando. Porque se utilizan saunas en gimnasio, se utilizan saunas en spa, pero cada sauna tiene una indicación. Y ojo, mira a dónde te estás metiendo. Esa sauna ha pasado por la sanitización que necesitan para tú entrar y estar seguro que las toxinas que dejó la otra persona que estuvo ahí ya fueron limpiadas. Esos son detalles que no tenemos en cuenta cuando entramos a un sauna de un uso público. Y eso es bien importante. Bien importante que tengas ese cuidado. Aparte de los distintos tipos de saunas que te voy a estar mencionando ya en la próxima intervención te voy a estar mencionando para que tengas tú la autorresponsabilidad cuando vas a tener este tipo de terapia. Y para mí es bien importante esa sauna de BeHealth porque a mí no me gusta estar encerrado. Eso ya es una otra condición que me pueden tratar y han tratado y estamos en ese proceso en BeHealth y de hecho me gusta estar encerrado. Y me encanta esa sauna porque uno deja la cabeza completamente por fuera y no me siento encerrado. No me gusta pero yo sé que la doctora está trabajando con esa condición conmigo. A ver si la resolvemos. Yo estoy seguro que sí. Vamos a pausar pero no se retiren que BeHealthy continúa.